Un evento de freestyle, hip hop, rap, una antesala de lo que va a pasar este sábado en la Biblioteca José Ingeniero a otra escala, y cuando digo otra escala, una escala muy grande, de 16 a 23, ya el horario te implica que va a ser un gran evento y tenemos a los dos responsables de este gran evento que va a tener lugar Líricas Explícitas Líricas Explícitas, exacto Vamos a darle sus nombres artísticos, Molsi Molsi, Molsi on the drums también Molsi on the drums Y acá el NGB El Negro Valle El Negro Valle Bueno, ¿cómo andan bien? Sí, todo tranquilo, todo tranquilo Estamos haciendo hoy un par de mensajes, estamos hablando hoy un poco con la gente así que contentos porque estamos trabajando mucho desde la casa de CMR así que qué lindo poder venir ¿Qué es CMR? Correcto, CMR es nuestro estudio, nuestra banda, conceptos, mensajes y respuestas es una familia, es un estudio musical y una banda y es el lugar donde nosotros estamos haciendo música y también componiendo la música de muchos artistas de acá y de la zona Bueno, recién decía que el fin de semana se vio un anticipo, una previa, una muestra así a escala, pero una escala chiquita de lo que va a ocurrir el sábado en la biblioteca ¿Qué es lo que tienen planeado? Este próximo sábado se viene el primer festival de hip hop acá y de la zona Tenemos más de 13 artistas invitados en la grilla, nosotros vamos a cerrar con la banda de CMR al final Va a haber shows y exposiciones que van a estar increíbles ropa vintage de parte de Clothing Diggers, tenemos exposiciones de Mare de Destroyer que es la filmmaker que se encarga de todos los videos y producciones visuales de la ciudad de 9 de julio y vamos a tener también artistas muy renombrados de acá y de la zona que todos los que están ya enterados de la movida del hip hop y del rap saben además de artistas de RKT, de reggaetón y todos estos géneros nuevos que está escuchando la gente últimamente es como que un espacio para todos los jóvenes que están queriendo emerger a ser la industria musical actual y nosotros les estamos tratando de brindar ese espacio Cuando hablamos de freestyle, cuando hablamos de hip hop, cuando hablamos de rap cuando hablamos de RKT, de reggaetón, bueno, también pero ¿es todo lo mismo? ¿está englobado dentro del mismo universo y son diferentes estilos? ¿cómo lo explican? Son distintos géneros que se pueden englobar dentro de lo mismo ponerle trap, rap y todo eso se engloba mucho en el ámbito del hip hop ya creo que después RKT, reggaetón, ya va por otro sector pero tiene que ver con una cultura bastante similar también y la idea es eso, poder unificar y que no exista esa brecha entre géneros entre todas esas cosas que dividen mucho a la gente sino que puedan ver lo que están haciendo los pibes y poder aprender de eso también cada género tiene sus cosas, sus códigos y una vez que aprendes de eso y dejas los prejuicios de lado te das cuenta que hay mucho talento y muchas cosas por explotar acá en la zona ¿cómo hicieron esa evolución? pero ustedes desde muy jóvenes si, ustedes son jóvenes, pero desde muy jóvenes tenían una banda de rock pesado, bien pesado uno en la guitarra, el otro en la batería rompiéndola, descociéndola, néctar ¿era la banda o es la banda? ¿sigue estando néctar? ¿o han evolucionado o pasado esto? nunca hubo un cierre total, tipo como decirlo así pero ya es como que pasó la etapa todos fuimos aprendiendo otras cosas fueron saliendo nuevos proyectos y quedó posiblemente en algún futuro podamos sacar cosas y podamos volver a renacer eso pero por lo tanto estamos con este proyecto y nada, vamos a darlo todo por eso bueno, es un gran evento y como decíamos se esperan gente, participantes de distintos lugares ¿cómo va a estar la grilla? porque es un tiempo largo de 16 a 23 imagino que, bueno, les ha costado acomodar para que estén todos los que quieren estar, ¿no? hay unos cuantos artistas la verdad que como decía antes son unos nombres muy interesantes principalmente en sonido hay muchos nombres que son desconocidos para la mayoría pero la verdad que son artistas que los escuchás y es lo que dicen mucho este pibe por qué no está en un lugar más elevado bueno, paciencia, estamos en eso hay muchos pibes con un talento increíble y va a haber muchachos que vienen desde Buenos Aires tenemos asistencia también desde Bragado y Carlos Casares y la mayoría de los representantes son de 9 de julio así que por suerte pudimos armar una buena grilla con mucha participación y mucho ámbito local que una gran ventaja que tiene 9 de julio o algo que me gusta mucho a mí personalmente es que hay artistas de todos los estilos acá tenemos un poco de esto, un poco de lo otro y va a haber música para todos los gustos va a haber música para literalmente todos los gustos servicio de cantina servicio de cantina muestra de fotos muestra de fotos showroom venta de ropa así que van a tener un poco de todo estamos también armando toda la propuesta desde el lugar de una experiencia van a ir a vivir una experiencia todos los que se sumen a esto así que van a escuchar mucha música que quizás no escucharon antes mucha música que quizás están internalizados con escuchar y es un espacio único para muchísimos de estos artistas que están en evolución, en expansión encontrándose con ellos mismos me contabas que lo que hicieron el otro día en la Plaza Belgrano ¿era un puntapié para algo internacional? Exactamente el otro día en la Plaza Belgrano el 18 estuvimos haciendo una participación junto con la Compe es una agrupación de competencias de acá de la zona estuvimos haciendo una competencia que daba cupo a una internacional de supremacía en la que los pibes el que ganaba tenía la posibilidad de ir a competir por una internacional en México si mal no recuerdo así que nada se disputó acá ganó Feli de 25 de mayo su canción salió Tato nosotros estuvimos con CMR cubriendo el evento instrumentalmente mientras los pibes improvisan raps nosotros improvisamos música y también estuvimos con la cobertura de Mare Stroger y todo XL Argentina además de Suma Play y toda la gente que nos está cubriendo por detrás hoy día queremos agradecer a María también que nos está brindando estos espacios y que nos está abriendo las puertas de la biblioteca para que podamos reivindicar el espacio de la biblioteca y también los espacios que son para gente como nosotros artistas que vienen del rock o también los raperos son todos grupos estigmatizados y está muy bueno ver cómo todo esto se va cambiando con el tiempo cómo vamos mostrando que todos son apuestas culturales y podemos hacer cosas maravillosas es música al final es simplemente música literal exactamente éxitos invitamos a todos porque es para todas las edades es para todas las edades para ir a disfrutar una experiencia diferente las entradas están desde mil pesos las pueden encontrar en cualquiera de los portales principalmente líricas explícitas nos encuentran en Instagram muy fácil así que ya saben estamos en contacto regalamos dos entradas para las personas que se pongan en contacto los primeros dos que se ponen en contacto ahora se llevan dos entraditas así que ya saben nos esperamos el 25 en líricas explícitas XL Argentina World Y hay un dato que puede servir mucho por las dudas menores de 6 años entran gratis así que si quieren ir con sus hijos o gente que saben que le puede llegar a interesar como para ir aprendiendo esta movida nueva y demás nada pasan gratis el resto se comunica con nosotros y adquieren las entradas a su disposición vamos a ver ¡Gracias!